LUCHA LIBRE, LA MEJOR DEL MUNDO ES LA LUCHA TRIPLE A. EL VAMPIRO CONTINUO AZUL A BORDE ESTUTIRAN NO NO HAY, HAY ALGUNAS QUE SE QUIEREN SUMAR, QUE SE QUIEREN PONER AL TANTO. BIENVENIDAS, PERO QUE APRENDAN DE ESTO. NADA A CREER, AQÍ TIENEN USTEDES ALMESIDOS. NACIDO EN BAYAMÓN PUERTO RICO, REY DE TODOS LOS CAMPEONATOS, EL PRIMER MEGACAMPEÓN TRIPLE A. Y EL VAMPIRO HA SIDO VAMPIRONANDO. QUÉ TREMENDO GOLPE. ARTURO, RECUÉRDALO. MIRA EL MESÍAS VA PA ATRÁS, O SEA HAY PUERTA PARA ENTRAR. OYE EL VAMPIRO YA VISTE COMO ESTA SANGRANDO DEL ROSTO. Y ADEMÁS VA GROGGY. VA GROGGY NO LLEVA UN PISO, UN PASO FIRME. NO LLEVA UN PASO FIRME, COMO QUE NO SIEMPRE. COMO QUE NOS DIERON LAS 10 Y LAS 11, LAS 12 Y LAS 1, LAS 2 Y LAS 3. CUÍGATE. AHI ENRIQUE BANDERA RETÓN DESTILO. EL MESÍAS RETÓN VAMPIRO. SE IBA A PELARLO, JALA DEL CUERO CABELLUDO. Y ESTÁN LOS LAMASOS DE AMARGO. VE USTED AL PÚBLICO ALLÁ AL FONDO. NO LE PUEDE CREER EN QUE LA PANCARTA DICE. DECÍA. Ándale a la saludada a mi vieja. Este, este mano a mano. Este mano a mano viene a ser el colofón de un verano de escándalo. EL PÚBLICO, EL PÚBLICO NO SE AGUANTA LAS GALAS Y SE TIENE QUE LEVANTAR DE SUS ASIENTOS. PORQUE LO QUE VAMOS A VIVIR A CONTINUACIÓN VA A MARCAR UN PUNTO ALGO, ALGO IMPORTANTE, JESÚS. NO PERMITE EL MESÍAS EL INGRESO A LA JAULA Y LO VAN A OBLIGAR, ASÍ LO MANDA EL DESTINO. EL VAMPIRO. TRATANDO DE MOSTRAR LA GRAN SUPREMACÍA. QUE BATALLA AQUELLA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES. SÍ, QUÉ BÁRBARO. Ustedes. CON LOS FOCOS. JAMÁS HABÍAMOS VISTO EL VAMPIRO ENSANGRENTADO. OYE, HAY UNA BANDERA GIGANTESCA DE PUERTO RICO EN PRIMERA FILA. SÍ. TE MANDASTE PONER TÚ, QUE TÚ LA SEMBRASTE. TAMBIÉN SI SALES EMBARAZADO. YO TODO SOY. PUEDA SÍ. NO, POR ESO. YO NO ESTOY SEÑALANDO AL GOKTVEWU. DE TODO Riqué Riqué. AH, PUES TÚ Y EL GORDO DE WOWALUPE SON LO MISMO. QUIKI. JU éta A MILAO. Jajajaja. VAMOS A OBSERVAR. ¿Dónde está? ¿Dónde está QUIKI? Y SE ACARRAÍ. SE LLEVA LAS RICKI BANDERAS HACIA ADENTRO. MUCHO EL VAMPIRO. Pero lo consiguió, pero ya vieron los aditamentos que hay en ese, en esa jaula, son artículos combustibles. Miren la repetición del señor Higaretta, ajá, ajá, ya el vampiro ya, ya está curtido en estas líderes, solamente lo que hace es recibir a SIA. Mira, mucha gente podrá pensar otra cosa, pero desde el principio se pacta que haya TARX, Y o Z cosas con ese tipo de luchas. O sea, no salieron de la nada las tablas, ellos las pidieron. En relación a que la batalla es justamente en el género de... Súper libre, diríamos. Pues callejera, y ve la patada que acomoda. Bien, vamos contigo, vampiro. Eres de los ídolos de siempre, de lo que la gente quiere ver, y paga por disfrutar. Mucha callejera sin indulto y sin empate. En la modalidad callejera con la vieja Exadrilato. Eres de Patamón, Puerto Rico. Créanme usted que esto es muy parejo. Ojalá, ojalá y este mano a mano ahí termina en ese momento. Es que mucha gente podrá pensar que nosotros hemos visto dos ídolos. Vean nada más el charolazo. Parecía judicial, enseñando cartas gerenciales. Pero este duelo, ellos ya lucharon en Estados Unidos. Y desde ahí, se traen, pero entre orejas seca. Necesita de magia. Bueno, pues, ahora sacando el mejor partido del Mesías. Mira, la bucheana, el Mesías. Escucha. Escucha, Arturo. Está bien. El bucheo es el alimento del bruno. O sea, le están reconociendo tanto su chamba que lo buchean. Arréglate, Rivera. No, 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 Jesús. Lo que pasa es que tú, como siempre, has dependido de Mariano. ¿No? Es lo que le... Así trata Mariano cuando no me complace. Con canciones. Así trátalo porque para Yolanda nunca reparte. Le da a llenar. Le da... Bueno, ya lleva como 15. No, ya le abrió nuevamente la frente y la... Parece piñata el patio de vecindad. Parece, lo trata peor que el pasajero del Culiacán. Llega de dónde viene la ciudad de México. Lo canta el himno de Polonia. No me lo sé. Y pum, pum, pum. Y te tome. Hasta que te lo aprendes. Si no te lo aprendes, te regresan. Pero todo es chimpotear. Vampiro, aprovecha. Ya sacó la tubería. Y parte el engorra. Tú no, tú no. Porque ese tío no sé de qué esté hecho. Pero hay intención de estrellárselo en la... Ah. Ah, ja, 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 ja. Que lo quería dar en la cabezota, pero no pudo, ¿eh? Pero medio le metió foul, pero en este tipo de eventos no hay foul. Así es, así es. El referee nada más está para decir rey quien le encanta y pache. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hola, tómate la de Ramas, ¿eh? Pues el referee mira hasta afuera y dice, ah, miren, ahí está Fernando Landa. Uy, qué cubotazo lo que hizo. Elegante, así es el público de Guadalajara. Que está en un grito, que está emocionado porque no habían visto esto en vivo nunca antes. ¡GOL! Porque ahí es la culminación, compadre, de tontas. La tercera es la vencida. Dos empates. Dos, dos empates hasta ahora, uno de Engus en Querétaro. Dos empates y un de foul. Otro en el distrito federal y venimos hasta Guadalajara. Y la de Monterrey fue del Mesías. Ese no me acuerdo, ¿eh? Tú no fuiste a Monterrey. La verdad. ¡Otra, otra, otra! ¡Pide el público! Y el vampiro nuevamente, nuevamente remando, haciendo lo suyo. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice el Mesías? ¡Hemos visto batallas campales buenísimas con Cibernético, con La Parca! Y esta, créame que no va a ser la excepción. ¡Muchas camas ahí! Imagínate todo lo que viene. Está sacando utensilios hasta de los hoteles de paso en donde se ha quedado el vampiro. ¡No, no creo! Yo últimamente he tenido por necesidad. Él tiene un departamento en cada rincón de la República Mexicana. ¡Ah, por favor! ¡Qué problema, el Mesías! ¡Qué patada! ¡Qué patadas! ¡Qué bárbaro! ¡Luchéos para Mesías! ¿Qué es esto? Me parece un argumento válido. Oye, compadre. A ver, en una América, en Guadalajara. En la América, en la Azteca, normalmente la gente va a bichar a Guadalajara. Sí, así, ¿eh? La gente le va al vampiro y abuchean al otro. Pero no quiere decir que sea peor. No. Le da una cantidad de sillazos. Y uno en el rostro que Lele. ¡A Lele, pancha! Y el condenado del Mesías se le va con el cable. ¡Y están destrozando la tabla! Y era el 4, por fortuna. No, pues sigue castigando. Pero cuánto queda de sangre ahí, mire. Mira, sigue castigando al vampiro. A los niños, a los niños, por favor. Jamás practiquen la lucha, Luis. No inviten. No, no inviten. Véanlo. Vívanlo y vean. Si quieren practicar americano, pues tengan un maestro. Pero la lucha, la lucha es demasiado en serio. No se vayan a lastimar. Griten en sus casas. Igual por ahí pellizquen en las nachas a las abuelas. Mesías sigue tomando terreno. Uno ya no es un chamba. Eso es lo que está pasando. Pero el vampiro, el vampiro, el vampiro, el vampiro, el vampiro lo alza. Saludos a la familia, la familia. Vázquez, Vázquez, dice ahí la pancarta. Cuando ya no pudo hacer nada el vampiro. Pero créame usted que esto, eso lo vamos a recordar por mucho tiempo. Es una lucha que es diferente. Sobre todo para el público de Guadalajara que no había visto algo antes así. Y hoy el verano de escándalo se los trae. Este poder por la supremacía. Pero si te das cuenta, la gente, el único momento, está con el vampiro. Pero el Mesías no. Ya se va a pelar. Se va a pelar el vampiro por un lado. Y el Mesías por el otro. ¡Cajados en oración! Es poco a poco muy lento el Mesías. Opta por no irse. Y lo toma. ¡Vámonos! No fue fauleto, lo juro. Mira, sí lo fue, pero no importa que exista este tipo de manejos de parte del Mesías porque no va a haber una descalificación por esta situación. Así que puede faulear 80 veces al vampiro y no. Aquí la idea es que el primero que salga gane. Ya se va el Mesías. Está parejo esto, Jesús. Tú, yo sé que... Oye, está sacando focos león. Está sacando focos león. Se los va a reventar al vampiro. Ya lo hizo. Entre plemanía. Los niños y las mujeres primero. Y los que son los guiomachetes, quédense porque los toca machín. El Mesías amenaza y quiere castigar así por enésima ocasión al vampiro. El vampiro se lo quita esa marca pegajosa. Vampiro, hoy es la noche de la venganza. Un verano de escándalo. La tarde. Es que ya se me hizo de noche. Es que no es dormido. Venga, vampiro, acaba con Mesías. ¡Vampiro, vampiro, vampiro! ¡Vampiro pierde la oportunidad! ¿Sabes qué? Ya lo puso. Ya lo puso. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ese es un asesino! Pero espérame, ¿por qué asesino? No, hermano. ¿Sabes qué? Esto es un duelo. Es un mano a mano. Lo pudo haber hecho también el vampiro. Pero no lo hizo. ¿Pero? Eso es otro cantar. ¿Cómo le queda la espalda? ¡Al vampiro y en la frente! ¡Le está dando la frente! ¡Caigamos en oración! ¡Caigamos en destrucción! ¡Y luego en seducción! Pero fue lo que hace... Pero primero en seducción no voy a creer en la sangre. Esto no puede ser. Es inédito. Es algo que nunca antes se había visto. Este es el duelo entre un canadiense y un puertorriqueño en un terreno neutral. Aunque no tanto porque el vampiro ha vivido aquí un tiempo antes de volverse Ángel Guardián y atracar a la Ciudad de México. Bueno, pero oficialmente... Oye, no, no, con los filos. ¡Esto es impresionante! ¡No, no, no, no! ¡Qué saña! ¡Qué saña de Ricky Banderas! Y ya empiezan a cantar. Mira, la secta, la secta, la secta del Mesías. La secta, la secta, la secta del Mesías. De ninguna manera cantan algo. ¡Así están cantando! ¡Cómo no! El público sabe y conoce. No, yo veo un caballero que me está cantando y me da amor. Bueno, vámonos. ¡Tendido!